Atrás Jerónimo, donde empieza la manifestación hacia la legislatura. Por el momento no se ha movido este gran grupo que ha congregado en esta esquina. Lo cierto es que van a empezar a caminar sobre el Álvaro López, mano hacia López y Planes, obviamente para llegar a la legislatura. Una gran cantidad de gente que obstaculiza el paso de los vehículos, tanto motos como autos como colectivos que pasan por esta esquina. Así que lo que tengan que pasar por la plaza central o tengan que ir por el camino hacia casa del gobierno, tratar de evitarlo, porque está en Jerónimo. El General López está totalmente cortado. Está cortado entonces, San Jerónimo y General López. Importantísima esta información. ¿Se sabe por dónde van a tomar para ir a la legislatura entonces? Van a continuar sobre General López. Aquí hay cuatro cuadras, claro, cuatro cuadras, mano hacia el oeste. Ahí hasta llegar a la legislatura y allí se van a congregar. En la explanada de dicha legislatura, con pancartas, banderas, y están armando un gran escenario para quedarse y plazar campamento ahí. Pero todavía entonces no salieron. No, todavía no. A ver si lo podemos confirmar o por el horario. Si lo podemos... Podemos... Podemos estar acá en la ciudad. ¿Qué? Demolestamos dos segunditos. ¿A qué hora va a comenzar el recorrido de la legislatura? Estamos esperando a los compañeros y a la compañera. Estimamos que alrededor de las doce y cuarenta y cinco. Vamos a estar esperando que todos los compañeros están poniendo lugar de trabajo. Porque se hizo el paro de las doce. Vamos a esperar a todos. Vamos a marchar en unidad a la Secretaría de la Secretaría al acto central que es la plaza de la legislatura. Para ir a leer los documentos de unidad del movimiento obrero en todos los sectores que se ponen a la política de mi ley. ¿Qué miedo usted dicta mientras suma? Todos los gremios de la Secretaría se dieron a la media fuerza. ¿Qué pasa justamente con la adicción? Ayer lo mencionaban. Que no sabían cuánta gente se iba a sumar al paro. ¿Hoy cómo lo ven? Con poca adicción no era lo que esperaban. Quédelo usted y lo van a saber. Bueno, la palabra es de Claudio Girardi. A Jerónimo y a Jerónimo López. Vamos a esperar, como dijo el referente gremialista, que se sube la gente. Si bien hay mucha cantidad, estaría falta para que completen el número de tiempo. Es lo que esbozó, lo que va a decir aquí. Bien, bien, Manu. Quédate en línea. Quédate en línea. Así tenemos esas imágenes. Y me voy al otro móvil. Me voy a Lucas Palleta. Lucas, contanos, ¿dónde estás vos? Ya está, compañeros ubicados. Desde el primero de mazo, entre las intersecciones de Tucumán y Primera Junta, aquí los movimientos de izquierda, centro izquierda también, las organizaciones sociales, Movimiento Evita, la UTEP, entre otros, están convocados en la Plaza San Martín. Todavía no ha comenzado la movilización, movilización que seguramente saldrá en algunos minutos. Mucha convocatoria, reitero, aquí, frente al Ministerio de Seguridad, y estas personas que van a comenzar a marchar desde Primera Junta, con sentido hacia el oeste, y luego doblarán por calle Purquiza, con sentido hacia el sur, hasta llegar finalmente a General López, desde así, ubicarse en la legislatura. Reitero, una gran cantidad de asistencia por parte de las organizaciones sociales, entre Movimiento de Izquierda y Centro Izquierda, el Movimiento Evita, y la UTEP, entre otros, de los que se han concentrado aquí, y el Minuto Sarmán Rufa, la legislatura. Bueno, entonces, por Primera Junta hasta Urquiza, y Urquiza al sur, hasta General López, la información para aquellos que tienen que estar pasando, igual ahora, en este momento, Primera Junta y Primero de Mayo se puede transitar, con mucha precaución. Se puede transitar, exacto, con precaución porque hay personas sobre Primero de Mayo, también precaución porque hay menores, así que atención a automovilistas, a aquellos que vengan circulando por esta zona, también quiero destacar que hay efectivos oficiales, más precisamente la motorizada, también realizando un tipo de cordón para que justamente los vehículos marchen su velocidad y al llegar a esta altura, bueno, no ocasionen ningún tipo de accidente. Bien, quedate también, te pido, Lucas, quedate con la imagen, estamos a pantalla partida, por tres, por cuatro pantallas, en este momento hay tres de los lugares donde se está realizando la manifestación. Nos vamos a Buenos Aires, está Claudio Cardoso. Claudio, contanos dónde estás. Otra vez, Alejandra, estamos en la zona de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. Atención porque es incesante la cantidad de manifestantes que va llenando por aquí, a punto tal, y ya está cortada también la Avenida 9 de Julio por diferentes sectores gremiales y también de organizaciones sociales. Me voy a acercar a la gente, hay una señora por aquí, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿por qué motivo adhiera el paro? ¿Por qué motivo para? Paro porque no quiero que el DNU salga ni que la ley salga, porque es perjudicial para la Argentina y está tocando a todos los ámbitos de nuestro país y de nuestra gente, de los trabajadores. Y así que nosotros con mi esposo nos adherimos. Yo soy jubilada, cobro la mínima y la verdad que estamos mal, mal. ¿De dónde viene? Nos venimos de Lavallón, de Lavallón. Y nos están avisando compañeros que no pueden cruzar el puente Avellaneda porque les da la gendarmería que no los deja pasar para este lado. Así que es un desastre. ¿Por qué están haciendo eso con la gente que quiere venir a manifestarse libremente y todo en paz? Porque estamos pasando un día espectacular, la alegría es eso. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta ahí les cambia la palabra de una de las personas que está llegando a este lugar. Me quiero detener con lo último que dijo. Sí. El puente Pueyrredón está cortado literalmente por la Policía Federal por la Ciudad de Armadilla, Prefectura, que están trabajando en este lugar y muchos que quieren acceder por Avellaneda hacia la capital federal no lo pueden hacer. Claro, eso está generando alguna molestia por parte de las organizaciones sindicales y sociales que se están manifestando, Claudio, ¿no? Exactamente. Ya hay una denuncia por parte de la CGT en torno a este tema. La CGT por ese motivo abrió una asesoría legal. Así que cada uno de los gremios que tengan inconvenientes se puedan dirigir a esa asesoría legal que puso la CGT para esa jornada y hacer la denuncia correspondiente a todo esto continúa llegando gente aquí a la Plaza del Congreso ya está cortado el tránsito. Es decir, por la Avenida 9 de Julio mucha gente llegando por la zona del Obelisco, por Entre Ríos, también por la zona del Bajo Porteño, es decir, que hay muchos manifestantes que se siguen arrimando a la Plaza del Congreso. Muchos micros también estamos viendo, muchos movimientos de colectivos, que han llegado hasta el lugar. Exactamente, colectivos que llegan por la calle Lima aquí, de aquí de donde estamos, van llegando y el tránsito no se cumple con el protocolo, hay que decirlo porque hay tanta gente que sería imposible la implementación. Por la Avenida de Mayo está todo cortado, por Lima, ustedes pueden ver que también hay un corte, la policía trata de hacer lo posible, hay algún efectivo policial, alguno de tránsito, pero, insisto, teniendo en cuenta la cantidad de gente es un desborde de manera permanente cada calle y por lo tanto el protocolo antifiquete en esta circunstancia va a estar muy complicado e implementado. Bien, quedate también en línea, Claudio, vamos a ir mostrando en estos momentos a las 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Santa Fe con casi 28 grados de temperatura, vuelvo a Manuel Olchese, Manu. Continúa la misma metodología acá hasta aquí, se va a esperar que venga más gente, van llegando obviamente más instrumentos musicales, están también con las bengalas, se asuma el gremio de Ate, están también desde Sadov, están los gremios pertenecientes a la CGT, esta Pestral, bueno, los gremios están sumando en esta esquina, la plaza se empieza a llenar, la esquina también se empieza a colapsar y cuando den la orden van a empezar a marchar con la pancarta de La Patria no se vende de lado a lado, de cordón a cordón, bandera celeste y blanca con un sol en el medio, letras en negro, La Patria no se vende, los referentes gremialistas primeros en esta bandera, repito, tanto de la CGT como de Sadov, como de Altafé, son los primeros tres que están en esta bandera esperando la orden para poder salir a esta legislatura. Reiteramos, la esquina, Manu, es importante porque en estos momentos está absolutamente bloqueada y no se puede pasar. San Jerónimo General López, por el momento tratar de evitar que algo de pieza de la manifestación se correrán y taparán las otras bocas calles. Irán hacia abajo de los participlanes cuatro cuadras hasta llegar a la legislatura. Van a pasar por primero de mayo, por uno de julio hasta llegar a la esquina de Urquiza que está en el escenario de la legislatura. Bien, y paso, quedate por línea y así seguimos registrando las imágenes. Manuel Olchese desde la zona de San Jerónimo y General López. Me voy a primero de mayo que ahí me parece que se acaba de cortar el tránsito. ¿Es así, Lucas Palleta? Es así, Cata, y en su totalidad atención a aquellos que vengan por primero de mayo con sentido norte-sur están cortados a la altura de Cate-Tucumán, por lo tanto tomen otra vía para poder continuar su rumbo. Aquellos que vienen por primera junta con sentido hacia el oeste también cortados en su totalidad desvían todos por casi 9 de julio y aquí ya está todo preparado, todo montado con los carteles no al DNU y a la ley Omnibus y al grito la patria no se vende. Reitero, organizaciones sociales, movimiento de izquierda, centro-izquierda, movimiento Evita, la UTEP, entre muchos también de los que se encuentran en este lugar están organizados y preparados Cata y esto en minutos comienza. aquí hacemos referencia a la marcha, reiteramos entonces las intersecciones que van a tomar en principio será van a doblar por primera junta, luego tomarán Cacho Urquiza hasta General López y allí se van a ubicar a la puerta de la legislatura. bien Lucas, seguimos ahí, seguimos registrando imágenes en vivo y en directo con las unidades móviles de aire de Santa Fe y vuelvo nuevamente a Buenos Aires, vuelvo a Claudio Cardoso, Claudio, se puede decir que con normalidad más allá de la cantidad de gente que se está agolpando para sumarse a la protesta en la plaza de los dos congresos. Exactamente Alejandra, por ahora con normalidad salvo algún tipo de incidente menor con la policía que no quiere que la gente corte la calle, pasa por Lima, pasa por algunas calles que evidentemente la policía no quiere el colapso correspondiente, tampoco los agentes de tránsito, pero por ahora con total normalidad van llegando y lo que más llama la atención Alejandra es que no solo son sectores comprendidos en los gremios y en organizaciones sociales o también agrupaciones políticas, sino que vemos mucha gente común y corriente que se viene acercando a esta movilización, muchos jubilados, inquilinos por ejemplo que estamos viendo en algunos sectores, también bueno otras personas que por ejemplo son estudiantes que se acercan a este lugar, algunos con banderas, veo una que dice no a la JUSTE, pasa de Milay, veo otra a ver acá que dice exactamente bueno está contra el DNU alguna mala palabra también que se escapa en algún cartel, bueno así va llegando cada uno de los sectores, ahora por ejemplo me acerco aquí a la calle Rivadavia donde también están concluyendo algunos sectores gremiales, en este caso están sectores municipales de diferentes partes del país que llegan aquí a este lugar y que tratan de meterse por donde sea, por donde puedan para tener de esta manera la aproximación al Congreso de la Nación. Bien, estamos viendo las imágenes de lo que es la protesta en estos momentos paro nacional de la CGT, paro nacional de las centrales sindicales unidas en contra del gobierno de Javier Milay, primer paro nacional en contra del gobierno recientemente elegido por el pueblo, es la protesta que se está llevando adelante, en distintos lugares tenemos los móviles mostrando lo que es la ciudad de Santa Fe, tenemos los móviles mostrando lo que es la ciudad de Buenos Aires, ya vamos a tener imágenes también de la ciudad de Rosario, en distintos lugares se replica esta protesta, vuelvo nuevamente a General López y San Jerónimo, vuelvo a Manuel Olches, Emanu, se sigue sumando gente, tengo, antes de darte paso, me escriben de FUECIT, de trabajadores y trabajadoras del correo oficial de la República Argentina, adhieren al paro nacional y más de 350 trabajadores están saliendo desde el correo central de Santa Fe hacia la legislatura también, te escucho Manu. Bueno, aquí la manifestación ha avanzado solo algunos metros, continúa por lo menos ahora frenada, repito, con la pancarta celeste y blanca con un sur en el medio y en letras en negro, la patria no se vende, empezaron los referentes gremialistas que ya los habíamos mencionado en un principio a cantar junto con los signos de la B en su brazo, no del 2, del partido que también tratan de seguir, la patria no se vende, aquí la manifestación ha avanzado solo algunos metros, están esperando que siga más gente, se ha sumado ahora el gremio de SADOC, pero repito, San Jerónimo y General López está totalmente bloqueado, falta minutos nomás para que comience la recorrida hacia la legislatura. ¿Se puede ver, Manu, si en las calles adyacentes hay desvío de tránsito? No, no hay desvío de tránsito, por lo menos la calle que tenemos aquí atrás, que es 9 de julio, está totalmente vacía, se puede circular con normalidad, es por eso que no hay desvío de tránsito, desconocemos, si es para el lado de la plaza sí lo hay. Bien, y sobre General López no hay desvío. No, sobre General López no. Ajá, bien, vamos a ir registrando las imágenes, Manu, nos seguimos ahí, están ubicados digamos sobre Primera Junta, se puede decir, que avanzaron un poquito sobre Primera Junta. No, están entre primero de mayo entre San Jerónimo y 9 de julio, perdón, no han avanzado totalmente hacia 9 de julio, falta media cuadra para llegar a esa esquina y después entendemos que van a seguir hacia la legislatura. Por eso digo, desde San Jerónimo han salido, comenzaron, incluso ahora están esperando nuevamente la orden, pero les han dicho que frenen unos segundos para esperar a más gente. Bueno, seguimos ahí, me voy a Primera Junta, me voy a Primero de mayo, ahí está Lucas Payeta también, se sigue sumando manifestantes, estamos viendo las imágenes y le pido, si tenemos la de Casa de Gobierno, la Cámara y si no, no hay problema, pero mientras tengo Plaza San Martín que está repleta de gente, Lucas. Exactamente, casa, y esto en segundos va a empezar a moverte, en estos momentos suena de fondo el himno nacional argentino y además, bueno, con los cásticos también, los instrumentos que acompañan dicho himno y los últimos de su parte son del gremio del Cifrus, también de Adul, que ya se han ubicado ya sobre el Cácer Primera Junta y aquí estamos nosotros, en la cesta ambiental de Primera Junta está sentido hasta el oeste, se ha corrido toda la barrera que se había apuntado en principio para instruir o cortar el tránsito unos minutos nada más, entonces entendemos que van a dar paso a que la gente comience a marchar, comience a circular, esperan unos minutos más y esto Cata va a comenzar, recorremos por Primera Junta, van a seguir rumbo hasta acá Urquiza y Urquiza porque en la asa General López, por lo tanto precaución a la hora de circular, aquellos que vienen por Urquiza aprovechen a pasar ahora porque después va a ser muy complicado. Mucho caos de tránsito o se puede decir que por ser verano no hay tantos inconvenientes, Lucas. Mucho, mucho, mucho inconveniente Cata a saber por qué, porque se corta directamente una vía fundamental que es Cata de Primera Junta, por lo tanto todo por 9 de julio y es ahí donde se ocasiona quizá la gran carga vehicular. Como más, recordemos también la importada en estos momentos, por lo tanto, reitero, la carga vehicular se da sobre la función de Cata Urquiza, Cata de San Jerónimo, así que precaución también y paciencia a la hora de circular, por lo menos hasta que se termine en el constituyente de Cata de Seguridad. Bien, vuelvo en un segundo nada más, Lucas Palleta desde el móvil y sumamos más testimonios con Claudio Cardoso desde Buenos Aires. Claudio. Muy bien, entonces, te digo que acaba llegando la gente y vamos a ir con testimonio de aquellos que van arribando a la plaza del Congreso que quieren ser parte de esta movilización en la jornada de hoy. Insistimos, por ahora, con total normalidad, no hay ningún tipo de inconveniente. A ver, me acerco aquí a la gente, una señora que me dice no, no, con el cerito, a ver qué tal, cómo te va, ¿por qué motivo te movilizaste en la jornada de hoy? Porque es una locura, una locura, la gente decide estar en la calle protestar, se le está sacando todos los derechos adquiridos durante tantos años, por eso. ¿Estás preocupada? Obvio, obvio, pero ya sé que con el pueblo en la calle la cosa cambia. Recién hablaba, él decía que hay mucha gente que al margen de la movilización gremial y de organizaciones sociales sin vuestra cerca. Yo no estoy con ninguna agrupación, soy peronista, pero no milito, digamos, y estoy acá. Gracias. De nada, muy bien. A ver, sigo por acá, señora, ¿por qué se acerca esta movilización? Que estoy en contra del DNU y el Omnibus y todo lo que está haciendo mi ley. Sí le preocupa, todo, absolutamente todo. Y que no le den poderes amplios, porque va a suceder que después desarma todo lo que están negociando. Gracias. A ver, otras personas que vienen por acá, señor, ¿por qué viene a la movilización hoy? Porque me convocaron un paro, porque estoy en contra del decreto y de todo lo que hizo mi ley. Gracias. La palabra de la CEN, de Alejandra, que se sigue acercando a la plaza del Congreso, sí, ¿vos querés decir algo? Sí, buen día ante todos, para la RONI. Yo soy empresario, a mí nadie me convocó, yo no vengo por el chorifán, yo soy empresario, vengo a apoyar al pueblo porque esta es una lucha que recién empieza, que nosotros tenemos que defender nuestros derechos, que no podemos sentir avasallados por este gobierno. Todo el pueblo a partir de hoy es una lucha inflexible hasta el final. El pueblo va a detenir en las calles el destino de mi país, de mi hermoso país, porque tenemos todo para ser un gran país y sin embargo con este tipo de gobierno donde vienen a ambrar al pueblo, donde vienen a usurpar nuestros derechos, nosotros tenemos que estar en la calle, todo el mundo en la calle. Gracias. Hasta ahí la palabra de la gente, Alejandra. Bien, completísimo, esto se está viviendo en Buenos Aires con Claudio Cardoso en vivo y en directo con la manifestación más importante que es justamente en Capital Federal. Ya vuelvo con ustedes, les pido que se queden por línea privada y que mantengamos la línea directa de las imágenes, fundamentalmente, para poder mostrar qué está pasando en Santa Fe, qué está pasando en Buenos Aires. Paso por Juanchi, los saludo primero. Hola, Cata. Hola, hola a todos. Bienvenido. Gracias. ¿Venían por San Jerónimo? Chicos, presten atención, empiecen a tomar precauciones, empiecen a agarrar otras calles en la Capital Federal, pero me voy al móvil de Manuel Olchese. ¿Por dónde anda Manu? Contanos. Tenés que dar vuelta la cámara, si podés. Bueno, mientras, Cata, si querés repaso algunas líneas de colectivos que están haciendo desvíos debido a esta movilización. Línea 1 de recorrido habitual por calle 1 de Mayo, Monseñor Zaspe, 4 de Enero, ha recorrido habitual. Línea 2 de Ida, recorrido habitual por Amenábar, Francia, Juan de Garay, 9 de Julio, ha recorrido habitual. Después puedo continuar. Dale, después seguimos. Exacto. Ahora sí, vuelvo con Manuel. Manuel, contanos. Sí, Cata, bueno, la manifestación se va avanzando de a muy pocos metros. Lo novedoso en esta situación es que han llegado también desde el Gremio de Puesnit y desde el Correo Argentino para, bueno, para estar en esta manifestación. Repito, todo con chopas negras con colores amarillos. Después, aquí las banderas que más están presentes de la CGT, de la CGT son las dos primeras. Hay también algunas banderas un poco más chicas, hay paraguas, hay el instrumento musical también. Aprovechan los dirigentes gremiales para realizar algunas notas con los medios de prensa, pero van avanzando de a 10 pasos frenas, hacen 15 pasos frenas, a 10, son muy lentos, sobre todo por General López y San Jerónimo donde la manifestación llega prácticamente hacia la plaza. Claro, en realidad daría la sensación, Manuel, que lo que están haciendo es acomodarse para permitir que toda la gente que va llegando se pueda acomodar en la calle y hacer una columna, ¿no? Por eso a lo mejor se están moviendo muy lentamente para permitir que todos puedan ir ocupando el espacio sobre General López, ¿no? Claro, por ahora se acumulan sobre General López. Los que pertenecen a Poetit pasaron ya este grupo que donde está la CTA y la CGT y se colocan casi 100 metros más adelante con una bandera propia. Tránsito interrumpido, reiteramos entonces en San Jerónimo y General López. Claro, exactamente y empiezan a ver ya algunas policías, algunas motos, algunos autos, algunos patrulleros que se acercan a la zona para poder controlar el tránsito. Aquí hay una moto sobre el 9 de julio que ya empieza a cortar el tránsito para que no se acumule cuando avance la manifestación. Bien, te pedimos que quedes con la imagen. Manuel, así podemos mostrar esta parte de la manifestación allí en General López y esquina de San Jerónimo. Ahí comienza a avanzar, Cata. Comienza a avanzar, a ver, vamos. Bueno, empieza a avanzar la manifestación, ahora se coloca la gente de FESTRAM y de ATEMETRO más adelante, incluso con un cordón de personas que tienen la pecera de la CTA, también con los redes de los medios de comunicación nos vamos corriendo, pero empieza la manifestación, avanza sobre General López, cambia hacia la esquina de San Jerónimo en el 3 de julio y todo se dirige a San Jerónimo en el 3 de julio para empezar un buen rezaí junto con el resto de los compañeros y además de participar de él en el 3 de julio. Bueno, como te había dicho Claudio Girardi, que a las 12.41 o 12.42 se iban a empezar a movilizarse. Arrancó entonces la movilización de la columna que viene por General López y San Jerónimo. Va a tomar General López hacia el oeste para llegar entonces a la legislatura, a Urquiza. Claro, empiezan las sirenas también de los pegáforos y colocarse los bombos para adelante la gente y la sociedad que va acomodando a la gente ya pasa a la esquina del 9 de julio y aquí hacen el primer parámetro. En la esquina del 9 de julio en la ciudad López hacen el primer freno para aprovechar fotos también que se acomode la gente por el costado y que los bombos en este sentido de antes pueden ingresar detrás de la bandera me parece que le están haciendo señas de que no quieren que tape la pancarta que dice la patria no se vende. Como la bandera que quede adelante de todo y están tratando de organizar la columna, ¿no? la gente que viene por 9 de julio ¿se topa con la manifestación o lo están desviando? No, se topa con la manifestación y le están pidiendo que además está acá pero se complica porque obviamente ya han llegado hasta esta intersección yo voy a cerrar a ver si puedo hablar con con algunos de los automovilistas porque en este sentido bueno, obviamente lo hemos advertido pero se han chocado con la manifestación disculpa te molesto segundo se han chocado con la manifestación ¿no? atrapados ¿ustedes están conformes con esto? Sí, hay muchas cosas desde el PNU que no estamos de acuerdo incluso venimos a la marcha pero agarramos un camino que buscamos ¿se toparon con la marcha? Ya, ya, esto que estoy Bueno, gracias aquí hay uno de los automovilistas que justo venía a la manifestación pero se le va a ser difícil pasar maestro te molesto dos segundos ¿qué piensas de esta manifestación? ¿qué piensas de esta manifestación? ¿no se está enojado? ¿no se está enojado? ¿qué piensas? ¿no se está enojado? ¿no se está enojado? ¿qué piensas adelante de que estábamos de acuerdo? ¿qué piensas? las dos miradas ¿no? Las dos posibilidades Sí Unos que llegan otros que van a la manifestación y otros que están indignados por esta por esta protesta Manu te dejo acomodarte mientras reiteramos entonces la columna se quedó detenida en General López y 9 de julio Claro van pasando ahora por 9 de julio pero se han frenado aquí la idea es que continúe todavía no lo han podido hacer se están acomodando para poder revisar la columna de la manifestación y el que sigue repito sea legislatural bien seguimos en contacto entonces con Manuel Olchese desde Santa Fe y Claudio Cardoso desde Buenos Aires Claudio contanos cómo está la manifestación allí en Capital Federal que se está viviendo en estos momentos es fascinante la cantidad de columnas que se van sumando de tres sectores veo una de aeronavellantes otra de atención nada otra que tiene que llevar con los gastronómicos otra presente también veo mantener la pantalla aquí está el grueso de la pantalla sino también hacia lo que es la plaza de los colectivos realmente una cantidad de la movilización en esta jornada siempre por dos días en cada uno de los sectores donde uno poche la mirada ahí va a encontrar muchísima gente que va llevando que va llevando y ya está presente en la plaza de los congresos por lo tanto habrá que dar cuántas más columnas quieran porque realmente el espacio es muy chiquito vamos a hablar con la gente a ver cómo andan los responsivos por qué motivo vienen a la plaza porque este gobierno es una mierda de un hijo de puta y un traidor a la patria bueno pero claro me parece con algunos términos a ver señor por qué motivo movilita hoy bueno en contra de la DNU y la ley esta ómnibus que es un abasallamiento a la democracia inaceptable y porque borra todas las luchas sindicales borra todos los derechos humanos amenaza hasta las minorías hasta los discapacitados y entrega toda la toda la riqueza de la argentina como el litio ya lo dijo a los se lo se lo perciba el litio muy contento entrega y pf entrega aerolínea entrega entrega todo si no salimos ahora a movilizarlos y si esto se consolida no salimos más de esto lo que pasa es que él está haciendo todo no le importa un carajo de nada estoy hablando de mi ley y lo único que quiere hacer es dolarizar y cuando estemos dolarizados no salimos más gracias porque movilizan con el comentario de la gente ¿cómo te va? todo bien todo tranquilo ¿y movilizan? sí, mirá por el tema de los trabajos que no es mucho la gente se tiene que movilizar por el tema de las cosas están todas muy caras hay mucha inflación parece que nadie hace nada basta para este gobierno hay cosas que tiene que hacer y todo pero la gente se tiene que movilizar por todo bueno la gente que viene que opina Alejandra de diferentes puntos no solo de la ciudad de Buenos Aires sino también del corugano bonaerense y también algunos sectores gremiales de todo el país a la plaza de los congresos donde reitero hay una verdadera multitud y además desde muy temprano Claudio porque hay que recordar a qué hora había empezado toda la movida ya sí a las 6 de la mañana cuando llegamos a la plaza de congreso con el móvil de aire veíamos que ya mucha gente estaba en lugar hablo de unas 150 200 personas y a partir de ese momento y fíjate que ya pasaron más de 6 horas casi 7 horas de ese momento hasta este realmente fue incesante la cantidad de gente comenzó a llenarse la plaza de los congresos después obviamente la avenida de mayo algunos otros sectores y sigue viviendo la gente de todas las edades los molestos cómo se va por qué vienen hoy a la plaza porque estamos en contra de toda esta porquería de gobierno que tenemos somos jubilados somos jubilados y aunque no fueras jubilados igual cuando ya hay todos los sectores de la mañana ustedes dijeron hoy tenemos que ir a la plaza con esta cuenta solo tenemos pero no pasó a nadie vinimos solo vinimos a descender nuestros derechos gracias bueno al borde de la emoción esta última señora hablando acerca de por qué motivo decidieron venir aquí a la plaza de los congresos bien bien Claudio bueno seguimos registrando todo el material viendo en vivo y en directo cómo se está viviendo tenés idea te informaron alguien te dijo algo si prefectura y la policía federal siguen impidiendo el paso en el puente Pueyrredón exactamente siguen impidiendo el paso en el puente Pueyrredón esa postura no se van a bajar la idea del gobierno porteño por un lado aunque en este caso es del gobierno nacional es de que no se corte el puente de Pueyrredón y por lo tanto van a ser inflexibles al menos en este lugar como también lo están haciendo en diferentes sectores con urbano con herencia accesos a la capital federal eso hizo que mucha gente que venía para este lugar en colectivos se bajaran de los ómnibus y directamente tomaran el transporte público claro el transporte público que recordamos está funcionando hasta las 19 horas tal cual hasta la hora 19 cuando va a comenzar el paro total así en trenes en subtes en colectivos en este caso ya a partir de la hora 19 no va a haber ningún tipo de movilización por lo menos con el transporte público mientras hablo con vos veo por ejemplo bueno en la zona de congresos ya no entra un alfiler es impresionante realmente se pierden por así los llamados a teléfonos celulares ya va habiendo inconveniente también cuando uno quiere enviar algún video alguna foto es decir que estamos sintiendo y viviendo lo que representa las consecuencias de una gran concentración de gente bien las imágenes que estás enviando son impactantes mucha mucha cantidad de gente me parece que se va a cumplir por lo menos lo que las organizaciones sindicales estaban esperando en cantidad en convocatoria ¿no? me daría la sensación Claudio a mí también exactamente va a ser difícil establecer un número si estamos más allá de las 10 personas o 150.000 como querían los organizadores pero evidentemente aquí hay mucha gente hay mucha gente lo remarcabas vos Alejandra desde muy tempranito aquí la gente está obviamente saludándonos señor le pido simplemente una opinión acerca de lo que es esta organización lo preguntaban recién mucha gente ¿no? impresionante la cantidad bueno una vez más demuestra que el pueblo defiende sus derechos y que la Argentina la va a recuperar el pueblo no la oligarquía que nos hizo tanto daño y menos este gobierno que es un gobierno para poco para la minoría y defiende a los poderosos hablaba recién hablaba recién no solo del aire sino también con la gente acerca de que se acercan muchos que no están enrolados se nos quedaron en ningún movimiento ningún fiscato no soy jubilado vengo por mis propios medios pero vengo a apoyarlos todos los compañeros porque ya entré en otra etapa de la vida pero sigo defendiendo mis derechos y el del pueblo gracias ahí está la gente mucho jubilado muchos jubilados Claudio por lo que estás contando mucha gente que no responde a organizaciones sociales organizaciones sindicales hay muchos muchos pasivos nacionales que están participando ¿no? Sí, tal cual sabés que eso puede ser uno de los hechos y datos más importantes en esta movilización la gran cantidad de gente de la tercera edad porque uno al margen de los hegemonios que está acá al aire estoy viendo mucha gente que supera holgadamente los 60 años 70 años que están llegando aquí las condiciones climáticas no son las mejores evidentemente hace mucho calor se siente y a todo esto obviamente poder ingresar en el grueso de la gente y demás sin embargo vemos mucha gente que que partenencia a la tercera edad que hoy dijo tengo que estar presente y que vinieron para acá Mientras hablamos con vos Claudio a pantalla partida tenemos las imágenes del dron de aire de Santa Fe con las imágenes de Michael Torcat justamente en General López y San Jerónimo donde se ha convocado una de las columnas quizás la más importante la más nutrida preparándose justamente para ir hacia la legislatura santafesina creo que está Lucas está Lucas en línea para ver cómo está la otra columna la que estaba en primera junta y primero de mayo es así Lucas Cata ya hace varios minutos están sobre calle Urquiza una gran columna de gente en Urquiza y por calle Mendoza y los automovilistas que han quedado por completo varados de fondo van a escuchar los bocinazos y los enojos ya la gente porque hace más de media hora por lo menos están a la espera de poder pasar por calle Mendoza la columna no culmina a ver yo me voy a acercar un poco maestro estamos en vivo para ir de Santa Fe bueno que le genera esta nueva ¿cómo está más? nosotros estamos trabajando estoy despierta de las 4 de la mañana yo también tengo mi derecho a circular a pasar a trabajar yo estoy en contra hace media hora que estoy acá clavada ¿eh? tenemos mercadería que se pone ¿eh? ¿dónde está mi derecho? ¿dónde está mi derecho? ¿eh? yo lo boté a mi ley me la banco hay cosas que no me gustan pero no me importa ¿eh? hace media hora que estoy y a mí a mí la plata ¿quién me la devuelve? estoy de las 4 de la mañana trabajando yo tengo que cumplir en el trabajo no estoy filocudiando acá gracias bueno la verdad me demute la gente que está acá está ¿eh? sí hace mucho tiempo están esperando incluso los colectivos también están a la espera maestro disculpe le robamos un segundo estamos en vivo para ir de Santa Fe bueno hace media hora más o menos están esperando poder pasar contentos porque hay mucha gente que va a manifestarse en contra de esto ¿me parece? ¿te han esperado por lo menos positivo? positivo yo estoy mirando no me hago tanto no importa la espera no, para nada realmente aplauso gracias bueno las dos miradas igual que Manu disculpe lo molestamos un segundo hace media hora estar esperando nada más ahí estamos bueno y algunos que no quieren hablar otros que no, algunos que quieren directamente que empiecen a retroceder un poco que pasen hacia atrás porque aquí es imposible pasar que retrocedan para poder tomar una vida alternativa en esta oportunidad tomar casi Francia realmente se lo espera por lo tanto bueno van a van a tener que esperar unos minutos más igual es una movilización entonces se supone que van a ir habilitando las calles a medida que avance la columna ¿no? sí a ver aquí se han se han detenido varios minutos Cata claro claro y no no han permitido en ningún momento el paso de los vehículos bien por lo tanto se detuvieron y siguen y siguen cruzando por calle Urquiza en Mendoza y lo mismo pasa en las demás intersecciones Gasesal atención a aquellos que vengan por Lessandro Latorre Juan de Garay Corrientes Moreno hasta llegar a General López porque la columna es muy muy grande o sea que por Urquiza mejor evitar la zona de Urquiza de Mendoza para el sur exacto evitar directamente el sur y tomar otra alternativa les aconsejo por ejemplo a una avenida Freire puedan tomar o a una otra avenida para ir un poco más rápido la columna ¿cuánto tendrá de largo aproximadamente Lucas? por lo menos unas 10 cuadras Cata seguro unas 10 cuadras por lo menos aquí no terminó hace más de media hora están pasando por Cácer Urquiza y Mendoza y continúan continúan porque la columna es muy muy grande bueno estamos registrando todo el material con ustedes con la voz de todas las personas que están participando de la marcha pero también escuchando a la gente que está esperando para poder pasar y que siente que están también vulnerados sus derechos tratamos de mostrar todo la realidad lo mejor que se pueda porque realmente por un lado tenemos una movilización muy grande y por el otro lado también el malestar por ahí de la gente que se queda varada en algunos lugares Lucas vuelvo con vos en instantes nada más te pido que vayas quedándote por línea privada si vamos contando por dónde va la marcha perfecto acá está lo último nada más atención son los últimos que se van moviendo y son los últimos en pasar por Cácer Mendoza así que el segundo queda habilitado así que aquellos que están esperando tranquilidad porque está en la última parte deben ser menos de 30 personas que falta cruzar bien por Urquiza esquina Mendoza bueno estamos viendo las imágenes del dron de aire de Santa Fe la verdad que son realmente espectaculares y nos muestra cómo se trasladaba la marcha por momentos y bueno gran cantidad de gente me gusta el trabajo que están haciendo los chicos también de recabar todos los testimonios bueno vas un auto dice una cosa otro auto dice la otra totalmente válida las dos posturas una persona que tenía mercadería que necesitaba llegar que hacía media hora que estaba en el lugar que se había levantado a las 4 de la mañana también tiene el derecho de pasar y poder llegar a su casa no coincido en la parte que dijo que estaban pelotudeando esto también es una movilización para reclamar por derechos y por cosas que consideran justas pero bueno están las dos posturas son totalmente válidas el hecho de querer llegar a tu casa después de trabajar ¿no? Sí organizaciones sociales y sindicales mientras tanto se movilizan al monumento a la bandera en Rosario desde Corrientes y Pellegrini partieron organizaciones sociales en el marco de esta huelga convocada por la CGT y las dos CTA el acto central se va a desarrollar ahora a las 13 con la confluencia de todas las centrales obreras organizaciones sociales y estudiantiles es lo que está sucediendo también en la ciudad de Rosario bueno tengo un consejo para cortar un segundo antes de pasar a Manu ¿sabían que por ser parte de una entidad integrante de Red Mutual accedes a un mundo de beneficios? ayudas económicas asistencia al hogar asistencia al viajero cobertura por enfermedades graves renta por internación ¿dónde estamos? la gente está viendo por dónde entrar porque los autos están estacionados sobre General López y empiezan a armar un cordón y a tratar de pasar incluso por arriba algunas motos y algunas bicis que están estacionadas las están corriendo porque obviamente la logística no ha sido buena y el cordón que veíamos de prácticamente 60 metros 50 metros se tiene que angostar a 10, 15 metros donde entran todas las personas de cordón a cordón con la pancarta que explicábamos al principio de la patria no se vende ahora tienen que pasar en el tamaño de un auto de largo entonces suben a la vereda de legislatura para colocarse en la explanada y estaban tratando de ingeniar esa logística para que nadie salga herido se hizo como un cuello de botella como un embudo claro exactamente estamos viendo las imágenes eso es ya entonces en la plazoleta de Italia en la puerta de la legislatura santafecina sí mientras nosotros nos vamos moviendo para que puedan ver el escenario y como están en el estado y me piste que están escutados con las demás personas que los estaban esperando de otros gremios incluso el de Poestin que como adelantábamos estaban en el ingreso de la marcha no pudiéndose colocar en el centro que avanzaron por su cuenta hacia legislatura para esperar todo el malón de gente que va a asistir aquí en el planión o explanada de legislatura punto en la puerta de dicha legislatura un escenario con otra bandera que la patria no se vende y aquí va llegando al grito de unidos los trabajadores y al que no le gusta se jude se jude empiezan a llegar distintos gremios a la explanada de la legislatura bueno estamos viendo entonces todavía sobre General López mucha cantidad de gente ¿no? Sí están llegando estamos cortando el tránsito en la quinta de 9 de julio por lo menos hasta que fuera todo el peloto de gente vemos vamos a estar registrando en minutos nada más como van llegando las distintas columnas de las organizaciones sindicales y sociales que están participando de esta manifestación multitudinaria hay que decirlo por lo que estamos viendo ¿no? por las imágenes que ustedes traen desde los móviles la verdad que son banderas de todos los colores de todos los gremios que se han unido a diferencia quizás de de la marcha de Buenos Aires en Buenos Aires se notaba mucho la participación de jubilados de estudiantes habría que ver si en este caso se registran también presencia de inquilinos que tenían previsto marchar también los inquilinos hacia la plaza de la legislatura inquilinos jubilados si se suman o no al reclamo que se está realizando pero vemos Manuel entonces por avenida Urquiza ¿está cortado el tránsito lo que vos ves? no por lo menos ahí en esa parte a la altura de la legislatura no está cortado pero en la legislatura no porque no se removilifican no han llegado la perechina ando hablando de la puerta del que dice que no recuerda nada que es la mitad de la de la urquiza que se escuchan si estamos haciendo un esfuerzo gigante para poder tener buena comunicación pero lo que veíamos es por General López entonces todavía gente que está llegando con las columnas hacia la plaza de la legislatura ahí sí está interrumpido el tránsito por General López por General López pedimos disculpas también por la despreligidad sobre todo también de las imágenes al haber muchas gente que complica trabajar solo entonces estamos tratando de hacer un esfuerzo increíble y con el audio estamos al lado del parlante tratando de corriéndonos la explanada completa de gente completa de gente la explanada de la legislatura y se van sumando todos los gremios que estaban sobre General López con distintas banderas colores aquí por ejemplo ven en imágenes la UOCRA detrás de esa Cifro están también los distintos gremios como Pestaño y los centrales que son CGT y CTA ya arriba del escenario de nuevo con el cercántico unidos los trabajadores y al que no le gusta se joder bien Manuel volvemos dentro de un ratito con vos quedate en línea estamos aquí abrazo grande dale Manuel Olchese desde la legislatura ya con una parte importante de toda esta manifestación de toda esta protesta me voy creo que está Juanchi Molina también lo sumamos a Juanchi por donde andas Juanchi contanos Catita como va hoy mediodía para todos de nuevo renovo en salud pero ahora desde la calle estoy en San Jerónimo a la altura de Zilpacha a la altura de Crespo para contar porque Cata verdaderamente por más que ya sea mediodía santafesino empieza a sentirse lo que es el paro general de la CGT de la CTA y de todas las agrupaciones y ya es mucho más tranquilo el tránsito por aquí por zona céntrica inclusive Cata ya muchos locales cerrados locales comerciales que están cerrados a esta hora del mediodía pero principalmente se siente en la calle Cata pocos vehículos circulando uno por ahí tiene la imagen de los días domingos de la zona céntrica bueno por momentos es así en algunas calles del centro de Santa Fe por ejemplo calle San Jerónimo que es muy transitada que conecta norte con el sur bueno por momentos aislada tranquila sin inconvenientes bueno así es como lo estamos viviendo ahora a esta hora ya lo que es el paro general así que bueno por lo menos para contar que en zona céntrica empieza a normalizarse más para el lado del boulevard el tránsito donde comienza el caos y donde ya estoy advirtiendo que empieza el inconveniente es más en la zona céntrica es más llegando a la plaza del soldado Cata por San Jerónimo y se empiezan a ver que se empiezan a acumular algunos micros algunos colectivos de línea así que en minutos seguramente estaremos desde ahí Dale buenísimo Juanchi seguimos conectados nos vamos a ir a las noticias rápidamente y seguimos con todas las unidades móviles reflejando la columna de Lucas es la única que todavía está en movimiento por avenida Urquiza Lucas exactamente que se detuvo en estos momentos en calle corriente por lo menos la última columna están haciendo los desvíos la policía de la provincia de Santa Fe acompañado de la policía motorizada por calle Monseñor Sastre con sentidos todos hacia el oeste pero aquí la marcha continúa algunos ya han llegado a destino estamos hablando a las puertas de la legislatura de Santa Fe pero otros tantos todavía no Cata así que precaución a la hora de circular por las intersecciones por ejemplo de calle corriente cortado su totalidad con sentido hacia el oeste y reitero las demás intersecciones hasta General López seguro se van a mantener unos minutos más en un corte total Decimos que a esa altura eran unas 10 cuadras de la columna ¿no? Sí por lo menos unas 10 cuadras de columna Es impresionante la cantidad que se van a sumar a los que ya están en la legislatura santafesina Exactamente ya estos son los últimos en arribar a la legislatura santafesina son varios son muchos todavía Cata que todavía no han podido arribar muchos de la UTE muchos de la personal del Libre del Sur también gente de la cultura que se ha acercado en estos últimos minutos y son muchos muchos Cata de organizaciones sociales parte de la CTA que todavía no ha podido llegar de la CTA de la sección de la MTL y ahora sí empieza a moverse un poco a la columna y siguen avanzando por Casa Urquiza a la altura de Casa Corrientes Bien bueno vamos a estar cubriendo todas las alternativas de lo que está pasando con esta de las columnas que todavía está en movimiento porque están llegando a la legislatura santafesina Urquiza Esquina Corrientes evitalo por favor ¿hay mucho inconveniente para el tránsito? ¿notás que hay mucho inconveniente todavía? Por Urquiza se han mermado un poco sí por Casa Corrientes que todavía los vehículos no han podido pasar si bien hay pocas personas que han quedado todavía no pueden circular los vehículos ahora sí dan paso finalmente porque eran algunos acá eran 10 15 personas que habían quedado ubicados sobre Casa Corrientes y los vehículos muy pero muy lentamente tratando de evitar cualquier tipo de siniestro ahora sí pueden circular por Casa Corrientes con sentido hacia el oeste sin embargo avisar también aquellos que todavía estén viniendo por esta intersección reitero Corrientes y Calle Urquiza precaución tranquilidad paciencia porque aquí todavía hay muchos de los manifestantes que están yendo a la legislatura son unas 3 cuadras más o menos que seguramente de Urquiza hasta la legislatura que van a mantenerse con este corte momentáneamente hasta que se pueda que puedan pasar todos que van llegando ¿no? Exactamente quedan 3 cuadras por lo menos así que habrá que esperar unos minutos más precaución y obviamente paciencia a la hora de circular por esta rica Bien Lucas seguimos dentro de un ratito seguimos conectados por privada ¿te parece? Perfecto Casa nos quedamos acá 29 grados 5 décimas la temperatura en la capital de la provincia paso por Adri con info del deporte también Bueno con un torneo de primera división que Buenas tardes ya Ezequiel Casa chicos Buenas tardes para todos Bueno nosotros ya nos encontramos aquí sobre el estacionamiento sobre la canada de la legislatura la parte de atrás de este escenario que han montado aquí que ya arriba del mismo están los distintos secretarios generales dirigentes de estas agrupaciones que hoy se han sumado a este paro general con una bandera en alto que dice la patria no se vende con letras negras y con la bandera argentina de fondo algunos oradores han comenzado ya hace aproximadamente 15 minutos la verdad que está repleto aquí el estacionamiento en la legislatura hay que mencionar que los alrededores de la legislatura precisamente está cortado el tránsito bueno aquí la verdad que muchísimas personas agrupaciones sindicatos que se han acercado ya obviamente con este acto comenzado con la palabra de distintos oradores representantes de distintos sectores bien entonces ya comenzó el acto eso es lo importante también para decir la plaza repleta por lo que estamos viendo nosotros tomando desde tu cámara que está atrás del escenario repleto y me voy si te quedás vamos a hacer la pantalla partida me voy a Lucas Lucas Payeta que está ¿dónde Lucas? Cata bueno porque ha arribado entonces la última fila que veníamos comentando que venía por calle Urquiza ha llegado a General López aquí se ha quedado gran parte también de los manifestantes que están intentando ingresar a General López lo que sí debemos advertir es que por calle Urquiza hay un tránsito en otro momento que intenta volver a la normalidad y va a llevar varios minutos ¿por qué digo esto? porque se mantuvo cortado mucho tiempo por lo menos detenido en varias de las intersecciones pero ahora lo que uno alcanza a ver o a notar es que lentamente Cata empieza a ser fluido el tránsito recuerden que está cortado ya la altura de calle Moreno por lo tanto van a tener que llevar mano hacia el oeste así que precaución a la hora de circular bien reiteramos hacia el este claro los que vienen por Moreno exacto que tengan en cuenta que todavía hay mucha gente que está intentando llegar a la legislatura es una manifestación muy grande estamos teniendo por ahí algunos problemitas para tomar imagen pero estábamos viendo imágenes del dron de aire de Santa Fe con las imágenes que traía Michael Torquat con tus imágenes tu señal con la imagen también de Sequel Zárate también desde estos momentos estuvo Manuel Olchese también con la cobertura y me voy creo que estoy en Buenos Aires también les pido quedarse en línea privada quedarse en línea para poder seguir Claudio Cardoso Claudio Cardoso ¿cómo se desarrolla la protesta allí en Buenos Aires en Capital Federal? Con más columnas que va llevando Alejandro marejo un poquito la gente porque aquí también hay ya muchos problemas con el tema de las comunicaciones evidentemente ya esta cantidad de gente que hay hace colapsar las redes de telefonía en el celular bueno les comento las columnas siguen acercándose claro que no tienen lugar donde colocarse donde ponerse por ese motivo desde hace unos 5 minutos 10 minutos se ha cortado totalmente el tránsito en la avenida 9 de julio es decir que la movilización que arranca en la plaza de los dos congresos continúa por la avenida de mayo corta la avenida 9 de julio cuestión que no se había dado en ningún momento grado del día después termina en la zona de plaza de mayo más así porque el 9 de julio es de la zona sub a norte es decir ya colapsado totalmente el tránsito y obviamente Alejandra el protocolo antipiquetes queda de lado claro sí 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 está clarísimo que por la la dimensión que está teniendo la manifestación no tiene sentido generar algún tipo de inconveniente mayor porque puede derivar en situaciones de violencia innecesarios es muy grande la protesta es mucha la cantidad de gente que está llegando y vamos a recordar para la gente que por ahí recién se engancha a qué hora van a hablar los oradores los principales oradores de este acto está previsto para las 15.30 que hablen Taher y Pablo Mochano habré que ver ahora teniendo en cuenta la cantidad de gente el calor reinante por lo que uno tiene de experiencia en otras manifestaciones se ha adelantado el tema de los discursos tal vez en este caso ocurra eso hace un minuto nada más llegó Axel Kizop el gobernador de la provincia de Buenos Aires para sumarse a cada uno de los sectores políticos que apoyan también esta decisión de la CGT Kicillof que fue blanco de las críticas de la ministra Patricia Bullrich en estas horas exacto exactamente así entonces estuvo la confrontación con Patricia Bullrich por el tema de este protocolo a todo esto que sigo comentando Alejandra que continúa el fuente del corredor que une la ciudad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires la cantidad de efectivos policiales fundamentalmente de prefectura que impiden el acceso de los manifestantes a la ciudad de Buenos Aires desde el condenado con herencia por momentos que viven la detención en este lugar teniendo en cuenta que los manifestantes quieren subir al puente por redón quieren pasar para la capital federal y por ahora obviamente esto no va a ocurrir de esta forma durante toda esta jornada la policía no lo permite bien bien Claudio seguimos registrando todo el material esto está sucediendo en Buenos Aires mientras charlo con vos estaba viendo declaraciones de Facundo Moyano ex diputado nacional precisamente y dijo este paro tendría que haber sido hace dos años yo fui parte del desastre lo dice Facundo Moyano y dice como diputado voté cada estupidez ojalá los dirigentes me puteen por lo que digo dijo el ex legislador nacional y también estábamos viendo que Gabriel Catopodis se sumó al paro en tren estuvo cantando con pasajeros con militantes quien era ministro de infraestructura de la nación claro que ahora es ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires que ha sumado también a la movilización que al mes decidió que cuando era candidato y él se sumaba a este tipo de actividades lo hizo en la jornada de hoy en el 3D a la ciudad de la plaza vamos a hacer una cosa Claudio nos quedamos en línea vamos a tratar de mejorar la comunicación nosotros hacemos la última pausa y venimos para el cierre con todas las unidades móviles creo que tengo una más Rodrigo desde Rosario quédense en línea le pido a los móviles que están trabajando y nosotros conectamos con Rosario Rodrigo Rodrigo bueno vamos a hacer la última pausa nos quedan los últimos minutitos de tanda y venimos para el cierre con los móviles para dar un último pantallazo de este paro general en Santa Fe en Rosario y en Buenos Aires Ale sí ya sobre el cierre es muy muy importante la convocatoria acá en Rosario yo ahora tuve que alejarme un poco del centro de la convocatoria para poder salir con ustedes porque no se escuchaba nadie había muy poca señal pero te digo que más de 20 o 25 mil personas seguro se cuentan en el monumento a la bandera que quedó chico a esta hora la convocatoria era en el 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 24 de marzo cuando se hacen los actos el 24 de marzo Ale generalmente se sabe que con el monumento lleno son 10 o 15 mil personas bueno ahora está el monumento lleno y además toda la calle paralela que es la que va hasta la plaza 25 de mayo la catedral de Rosario el consejo municipal está de voto y saturada yo de hecho quise meterme hasta el final y no llegué a contar hasta donde había gente pero se debe superar fácil las 30 mil personas además de lo que decíamos en la anterior salida de muchos de los sindicatos que habían convocado a la marcha hay presentes organizaciones sociales hubo por ejemplo los que resisten a la quema de los humedales docentes universitarios vieron facultades de psicología y varios partidos políticos y muchos carteles sueltos de gente con carteles por ejemplo la patria no se vende la patria no se negocia defendamos a los jubilados mucha mucha gente suelta que en la primera salida no habíamos visto pero se sumó ahora luego del mediodía gente que no pertenece a ninguna organización eso quiero decir si muy parecido el escenario Rodri a lo que estábamos viendo en Buenos Aires que nos decía Claudio Cardoso desde Buenos Aires que había muchos sobre todo notó muchos jubilados de hecho pudo hablar con muchos jubilados que fueron por su cuenta autoconvocados en Santa Fe se esperaban también que los inquilinos se movilicen digo más allá de las organizaciones que convocaban ¿no? Sí, sí por eso es así te decía que más temprano y por las 10 de la mañana empezamos a ver los bombos y las banderas tradicionales de las columnas de los sindicatos pero ya sobre el mediodía cuando además cerraron los comercios mucha gente que quizás en la mañana estaba trabajando o no pudo hacer otra digamos se sumó caminando a la marcha en la medida que iba llegando a sacar el monumento a la bandera que ahora está empezando el acto central escuchó el himno hace varios minutos y estaban leyéndose las consignas del acto que acaba de comenzar muchísima gente y mucho calor también los que pueden se buscan un árbol para zafar del calor que hasta ahora es importante Bien gracias Rodri El dato final te decía quiero decir Alex que todo da las sensaciones que por lo que veo a diferencia de lo que está pasando en Buenos Aires acá la concentración todo parece indicar que va a ser con tranquilidad Bueno buenísimo eso es lo más importante gracias Rodri la seguimos después Hasta luego Hasta luego Rodrigo miró desde Rosario me voy a la ciudad de Santa Fe vuelvo a la ciudad de Santa Fe con Lucas Palleta desde el móvil contanos Lucas Cata porque aquí por calle Urquiza y General López aquí se ha culminado el acto por lo tanto empieza a desconcentrarse todo este sector atención a aquellos que vengan circulando por Urquiza calzada reducida que permite el paso por General López solamente con sentido hacia el oeste por lo menos hasta Castillo dispongan los oficiales que por minuto prohíben el paso y los hacen detener porque hay mucha cantidad de gente pasando justamente por esta calzada pero la gente se retira en total normalidad tranquilidad aquí el tránsito por Casa Urquiza ha quedado totalmente despejado cata fluido no hay carga vehicular así que pueden venir los autos a una baja velocidad respetando los límites pero con tranquilidad porque todavía siguen sabiendo mucho de las personas que se autoconvocaron hoy así que la legislatura de Santa Cristina bueno pero rápido fue todo entonces porque si estaba previsto el acto el acto empezó a las 13 prácticamente con algunas demoras pero se hizo todo sin ningún tipo de inconvenientes y rápidamente se desconcentró toda la gente terminó con el himno nacional argentino y por último sonó la canción de los redondos por lo tanto estuvieron así los manifestantes y se dio fin a dicho acto perfecto Lucas te agradecemos mucho abrazo grande y el otro móvil el otro móvil es el de Ezequiel Zárate desde otro ángulo también de la legislatura Ezequiel cata sí exactamente un poco para remarcar lo que decía Lucas aquí ya finalizado el acto en estos momentos se empiezan a desconcentrar algunos permanecen aquí en el estacionamiento algunas agrupaciones haciendo haciendo fotos agrupales sobre la legislatura en el escenario pero la verdad que muy ordenado ahora la desconcentración así que bueno precaución a todas las indicaciones de tránsito en los alrededores de la legislatura aquí ya en estos momentos se empieza a observarse muchas menos personas aquí suena un poco de música pero empiezan a desmontar el escenario ya han bajado la mayoría de las banderas de las distintas agrupaciones de los distintos sindicatos así que en los próximos minutos seguramente va a estar totalmente despejado aquí el estacionamiento de la legislatura como verán organizado y ordenado la salida de los manifestantes bien bueno Ezequiel muchísimas gracias también hasta la próxima casa chau chau hasta luego Ezequiel Zárate prácticamente ya desconcentrando toda la gente que se movilizó hoy en la ciudad de Santa Fe pero no así en Buenos Aires donde a las 15 15.30 está previsto el acto central